hola amigos que tal sean bienvenidos nuevamente a este su canal aventuras en foto y vídeo bien pues el día de hoy nos encontramos en zacatecas a partir de este punto vamos a iniciar el viaje de esta ocasión y nos encontramos en trinidad garcía de la cadena esto ya es zacatecas entonces a partir de este punto vamos a iniciar nuestro viaje pero primero lo primero y lo primero pues es desayunar entonces voy a encontrar un lugar donde poder orillarme para desayunar bien pues ya pusimos el navegador iniciamos nuestra ruta tope 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 estoy oyendo música pero si se oye bastante hueco no sé si son los audífonos o qué onda pero bueno mientras me dé el indicador del navegador de dónde dar la vuelta donde seguir no hay ningún problema santa rosa ahorita investigó qué carretera es esta estoy en el kilómetro 67 pero el estado de la carretera es regular está muy desgastado el asfalto si ya 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 tiene desgaste regular aceptable pero por ejemplo hay zonas como esta que no llegan a ser agujeros pero pues si no 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 es lo mejor ni lo ideal la escuela significan topes no no hubo topes pero vale más disminuir la velocidad qué curioso esa formación ese cerro y allá hay otro así parecido ahora sí que ya me surgió la duda si están formados naturalmente o los han ido desgastando yo pensaría que son naturales pero no sé si la cámara se alcanza a apreciar bien pero es que es muy muy curioso muy curioso cómo están los cerros como recortados ese y por allá hay otro ahora ya de esas cosas desde el paisaje que uno pues solamente aquí en el camino se ve encontrando y no le queda a otro a uno perdón a uno no le queda más que decir wow wow la tetilla bien pero si apreciamos el paisaje pero no nos descuidamos del camino ya quedó a la derecha el cerro chistoso el cerro pues distinto extraño bien 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 ahí no sé si se aprecia mejor pero ahí se ve el cerro bueno ustedes véanlo y yo conduzco quedó a la izquierda y ahorita vengo solo aquí en esta carretera si me he tocado gente de hecho ya también toca hacer fila india ya he circulado por aquí antes en un par de ocasiones pero ya tiene algo de tiempo y sinceramente no recuerdo si es así de solitario este camino que podría ser por aquí llegamos a jerez a culotlán y bueno obvio también pues a zacatecas ahí viene una camioneta detrás de mí y ahorita en cuanto tenga oportunidad la voy a dejar pasar viene un autobús un ómnibus de méxico un ómnibus de méxico Gracias por ver el video Sí, mejor los dejamos pasar Porque no me gusta que me estén pushando Esta bajadita está pronunciada Wow, esta barranca que se ve aquí Voy a tratar de investigar cómo se llama Pero está genial I hope it blinded us We don't talk anymore But we still dream of the unseen together Cruce de ganado próximos 26 kilómetros Wow, hay que tener cuidado Sí, pero aquí se ve todo esto así recortado Creo que ya estamos en ese cerro De esos cerros extraños que les había mencionado Pero miren cómo se ve Toda la ladera Está como recortada Así como cañones Muy padre, muy padre Es que las curvas Son muy pronunciadas Un poco cerraditas Oh, está bailando un buen La cámara del frente No va a salir chidita la toma Frontal Se les zafó el eje Y me encanta cómo jala esta cosa Es un motor chiquito Pero a ver Yo no soy un tío de velocidad O sea, aclaremos La sección de curvas Pues ya la terminamos Ahora viene la sección De recta, 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 rectas Aquí ya la carretera cambió Pero drásticamente Está en muy buen estado Está en muy buen estado Está planita Pues no tiene imperfecciones Salvo una que otra No, pero está muy bien Porque el tramo anterior Saliendo de García de la cadena Híjole Sí, un poco nefastín Hay peores Pero sí No, no, no Este la verdad Se puede circular Muy bien Muy bien Viene una curva Muy cerrada Al parecer Grúas Pérez Ya hasta te ponen Las grúas Las grúas Para que Porque ya saben Oye, aquí viene un tramo Medio infame Y el cloche antirebote La verdad Qué parísimo Muy bien No, pero sigue estando muy bien la carretera, hay algunos tramillos con pecadillos, tiene sus pecadillos, sí, pero muy bien, este último tramo, perdón, muy bien. Wow, este ranchito de aquí, qué padre está, o es un parque o algo así. Bien, estamos llegando a Teúl de González Ortega, Pueblo Mágico, por ahí les voy a dejar la publicación de la visita que hice aquí a Teúl, y de hecho, allá, a la derecha, ese es el Cerro del Teúl, y hay una zona arqueológica en la parte superior. Hace un par de años, o un poquito más que vine, no estaba abierto, y me parece que aún sigue cerrada, pero, pues ojalá y se pudiera visitar. Sí, arriba, y otra vez, esos cerros así como recortados, así como si fueran al peluquero y les dieron una recortada de los costados, algo así. Aquí cambió el pavimento, este se ve que es más antiguo que el otro, pero, bueno, está aceptable, está bien, se veía más desgastado, más cacarizo, un poquito, un poquito. Llegamos a Teúl de González Ortega. Bien, este es Teúl, les voy a dejar por ahí en la esquina superior derecha el link, o si no, ya saben que se va a encontrar en las descripciones. Florencia, Atlantenalgo, Teúl. Pues yo voy para la derecha. Oh, 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 oh. Emergencia, emergencia. Se rompió el soporte, literalmente. No, no aguantó la presión. Ah, acá más adelante me voy a orillar. Filhame. Teuva. ¡Vamos! Bueno, ¿qué acaba de suceder? Que la cámara que traía aquí en el frente se cayó. Pero se cayó porque se rompió el soporte. Estos de tipo GoPro no soportó la vibración del camino y pues, apácatelas. Sobre todo más bien como esto le hacía palanca. Entonces, pues bueno, no soportó la presión. No soportaste la presión. Vamos a ver qué podemos hacer. Creo que voy a aprovechar y voy a desayunar. Ya que me detuve, entonces desayunaré aquí en Teúl de González Ortega. Bueno, a las afueras. Ok, entonces pues ya que voy a aprovechar, ya que me detuve para, porque se rompió el soporte de la cámara. Pues bueno, voy a aprovechar para ver qué hago y desayunaré una vez, ya que estoy aquí. Sí, bueno. Entonces vamos a hacer eso para apagar la cámara.